Buenos días, Carlos Ojeda Falcón, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Dignidad. La mañana de hoy, el Buró Político ha debatido, ha intercambiado sobre un conjunto de temas que vamos a presentar en la declaración de hoy. Y queremos iniciar informando al país de que en este momento se está realizando en Venezuela un encuentro mundial parlamentario antifascista, convocado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno nacional que preside Nicolás Maduro Moros. Se trata de un evento que forma parte de un programa más amplio, que prevé convocar también bajo este mismo enunciado a los jóvenes para la lucha antifascista y seguramente a otros sectores sociales en la necesidad que tiene el gobierno de Nicolás Maduro de recomponer su malograda legitimidad, de lavarse la cara frente al país y al mundo y frente a las organizaciones que genuinamente luchan contra el imperialismo y el antifascismo y presentarse como un adalí en la lucha antifascista cuando tiene y sostiene una política antipopular, antinacional que acuerda con las grandes transnacionales internacionales que operan en nuestro país, políticas que benefician la acumulación de capital. Entonces, se trata de un evento que es un despropósito conceptual, porque no se puede luchar contra el fascismo cuando se mantienen políticas en favor del capitalismo, se mantienen políticas en favor de las grandes transnacionales imperialistas, especialmente las petroleras, y se mantiene una política antidemocrática y antipopular que persigue, que reprime y que define su carácter cínico, demagogo y que autoritario y que posterior a las elecciones del 28 de julio impulsa una política represiva que busca crear una profunda huella de escarmiento social para contener el profundo descontento que subyace en las bases de nuestro pueblo y de nuestra sociedad, que lo rechaza y que tiene el desafío de superar el cuadro general de apatía, echar el miedo a la espalda y salir adelante en los grandes desafíos por superar a un gobierno deslegitimado, antidemocrático que mantiene privado de libertad a más de 2.000 venezolanos, muchos de ellos, la gran mayoría jóvenes, mujeres e incluso menores de edad, como presos políticos acusados de delitos comunes y en cárceles, en recintos penitenciarios para la reclusión de personas que están procesadas por delitos comunes. Es bueno que los parlamentarios del mundo que asisten a este evento puedan tomar contacto con esta realidad, puedan verificar el conjunto amplio de denuncias que hay en los medios de comunicación sobre el trato inhumano, el trato autoritario, el trato de negación de justicia ante el cual se encuentran este número importante de venezolanos y de venezolanas. Hay denuncias incluso que remiten a que a muchos de ellos que presentan cuadros de depresión, cuadros psicológicos complejos en la situación en la que se encuentran, en la que ni siquiera los familiares, mucho menos los abogados, tienen acceso a la visita para tomar contacto con sus familiares y atender sus necesidades en la situación terrible en la que se encuentran recluidos en Tocullito, Estado de Carabobo. Le está siendo suministrado ansiolítico como diacepam para mantenerlos en un estado de sedación. Esto es grave, esto es supremamente grave. Las autoridades de salud, los gremios médicos de Venezuela deben tomar algún tipo de acciones y de pronunciamientos en este sentido porque todas y todos sabemos que la ingesta de este tipo de tratamientos tiene efectos secundarios sobre el comportamiento, la conducta y la personalidad de las personas. Entonces, estamos frente a un acto de cinismo nacional, estamos frente a un gobierno que logra impulsar una política de diversionismo político para convertir la realidad ante la opinión pública y presentarla de acuerdo a su interés. Es importante también que hagamos mención para el análisis de quienes siguen nuestra declaración y el pueblo venezolano en general, que actualmente en Venezuela hay un déficit de 40.000 médicos. son 40.000 médicos menos que hoy no atienden las necesidades en materia de salud de nuestro pueblo, en hospitales, centros públicos y privados, bueno porque sencillamente han migrado del país buscando un destino donde puedan tener una remuneración más acorde con su calificación profesional. Y esto forma parte de una economía que está de espaldas al pueblo, está de espaldas al interés nacional y bueno la gente busca en otros destinos una remuneración y una calidad de vida mejor a la que le puede ofrecer este gobierno en Venezuela. Igualmente en sectores como el sector magisterial, el sector docente, el sector de nuestros maestros hay actualmente un déficit de por lo menos un tercio de los maestros y de las maestras que necesita el sector educativo y están excluidos del sistema tres millones de niños y adolescentes. Esto va marcando un grave cuadro que va comprometiendo el futuro de nuestro país. Tenemos un 40% de déficit en la plantilla docente nacional y bueno eso es lo que justamente explica que el ministro del sector sale casi en una declaración desesperada llamando al personal jubilado para que se incorpore a dar clases bajo condiciones salariales sencillamente inaceptables. Hoy Venezuela vive, continúa viviendo los efectos de una migración que no cesa, que no para. Hoy el presidente, el actual presidente del gobierno de Panamá informa al mundo de que han atravesado este año 2024, han atravesado el Darién, es decir, han migrado por este corredor internacional peligroso que existe en Panamá, entre la frontera entre Panamá y Colombia, 196 mil con nacionales, 196 mil venezolanos que han decidido migrar de Venezuela buscando un destino mejor. Esto le va abriendo al país heridas, esto va creando una situación de vacío tremendo en distintas áreas del desarrollo social del país, en distintas áreas del desempeño profesional y técnico del país, afectando gravemente la fuerza de trabajo nacional. Y en este sentido, desde el Partido Comunista, nosotros continuamos insistiendo en la necesidad de avanzar en la organización del pueblo, avanzar en la organización de los trabajadores, avanzar en el reagrupamiento de fuerzas en todos los sectores sociales que permitan impulsar un frente, un gran frente nacional democrático que reivindique la democracia y que agrupe a los más amplios sectores del pueblo venezolano en la lucha contra un gobierno despótico, autoritario, un gobierno antidemocrático que viene impulsando un conjunto de cambios en materia legal, en el sector económico, en el sector social, lo hemos denunciado continuamente todos los efectos que ha tenido medidas como las que toma el Ministerio del Trabajo a través de la circular 2792, otras que han conculcado el derecho a la convención colectiva, el derecho al ejercicio de la huelga, el derecho a la organización sindical, la conculcación al derecho a las prestaciones sociales. Ahora están planteando un nuevo esquema de cálculo para el régimen prestacional. En fin, se trata de un conjunto de cambios que van progresivamente instalando en la realidad bajo un régimen de ejercicio autoritario tiránico que reprime a todo aquel que de alguna manera manifieste opinión o manifieste algún tipo de práctica que sea contraria a este interés. A esto se va sumando, bueno, las limitaciones que van imponiendo en el plano del ejercicio de los derechos políticos que afectan, no solamente los derechos políticos de los ciudadanos en general, sino que afectan, bueno, los derechos políticos de las organizaciones con fines políticos. Este gobierno ha hecho una especie de poda a nivel de la judicialización de las organizaciones políticas, bueno, para justamente poder asegurarse, digamos, un desempeño cómodo de su autoritarismo y poder limitar la acción de todos aquellos actores políticos y partidos que les son, de algún modo, incómodos. Y de allí que nosotros reivindiquemos la importancia que tienen, por ejemplo, en países como los Estados Unidos, en países como Grecia, son países capitalistas con regímenes, bueno, que están al servicio de la OTAN y están al servicio del gran capital transnacional, pero bueno, en esos países los trabajadores ejercen el derecho a huelga, como es el caso de la gran transnacional para la fabricación de transporte aéreo, la Boeing, que bueno, está justamente en este momento desarrollando una importante huelga para poder reestablecer las condiciones de los trabajadores pensionados y jubilados que prestaron servicio en esa empresa. Y están en esa lucha, organizando fuerza para hacer valer su derecho en Grecia, otro país capitalista con un régimen político al servicio de estos intereses. También está en desarrollo un conjunto de huelgas muy importante de los trabajadores, estos trabajadores que trabajan por encomienda, los llamados delivery, que en ese país son por miles, así como en sectores como educación y ferroviario, están en este momento desarrollando importantes jornadas laborales de protesta y de huelga en la perspectiva de una paralización general prevista para el próximo 20 de noviembre. Estas son huelgas y luchas de los trabajadores en estos países, bueno, que están siendo impulsadas por organizaciones clasistas de las y los trabajadores. Y de allí que nosotros reivindiquemos estas luchas y las tomemos en cuenta en nuestra declaración como elemento educativo, de referencia educativa para nuestro pueblo. La única forma de enfrentar eficazmente gobiernos antipopulares, gobiernos que están al servicio del capital, como el gobierno de Nicolás Maduro Moro, gobiernos autoritarios como el gobierno de Nicolás Maduro Moro y su camarilla, ministro del Interior, Diosdado Cabello, entre otros, es impulsando la organización y la movilización de fuerzas genuinamente hogueras y de trabajadores para poder frenar el avance de estas políticas. Y esta política, ya declarado el mes de diciembre con antelación, debemos estar próximos al fin de año, según el calendario nacional de Nicolás Maduro. Este gobierno, bueno, justo en esta época, tiene una práctica en la cual el diferencial cambiario beneficia el incremento de precios, beneficia la especulación en detrimento de la calidad y las condiciones de vida de la familia trabajadora venezolana. Bueno, que sencillamente lo poco que percibe como remuneración por su trabajo, bueno, sencillamente se le vuelve polvo, pues se le vuelve nada a la hora de hacer mercado, a la hora de satisfacer las necesidades más elementales de sus familiares. Entonces, es un gobierno que, a través de esta práctica, a través de esta política, beneficia al sector importador, beneficia al sector comercio, mediante la especulación y la manipulación de precios, donde se hace la vista gorda, pero tiene una vista aguda a la hora de regular las condiciones de remuneración de las y los trabajadores. Vaya hacia todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, nuestra solidaridad, vaya hacia todos los jóvenes y mujeres que están ilegalmente privados de libertad por ejercer su derecho a la movilización y a la protesta, y hoy están privados de libertad, son presos políticos del régimen autoritario de Nicolás Maduro. Vaya nuestro saludo, vaya nuestra expresión solidaria, y cuenten con el Partido Comunista de Venezuela en todas sus luchas para poder lograr su libertad plena, lograr el sobresedimiento de esas ilegales y delictuales causas de las que han sido señaladas, y lograr también impulsar la organización y la movilización para restablecer las garantías y plenos derechos que están establecidos en nuestra Constitución y las leyes para poder vivir en democracia y poder garantizar el desarrollo pleno de la personalidad de todas y todos. Muchas gracias.